Tocó porque ahora, tu celo es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. 10 de la noche. Con dos minutos en todo el país. Noche de jueves. 22 de octubre del año 2020. Estamos en vivo. Abrimos el ritual radiofónico de cada noche. Yo me llamo Héctor Rossi. Un gusto. Este programa es Trasnoche Paranormal. Y hoy usamos en Twitter numeral para mí es paranormal. Te invito a empezar a reportarte en qué ciudad, en qué pueblo, en qué provincia estás. Numeral para mí es paranormal. Que tengan un gran buen provecho los que están cenando, los que están preparando la cena, los que están laburando. Tanta compañía, tantos amigos y amigas en la Argentina. Eligen escuchar este programa en vivo, como ahora, 10 de la noche y 3 minutos. En vivo a través de FM Concepto 95.5 en tu dial. Concepto FM 95.5. Saludo a todos los que nos están escuchando por allí. Pueden enviar una foto a Twitter. Numeral para mí es paranormal. Normal mostrando la radio, el estéreo del auto, el minicomponente, la frecuencia 95.5. Saludo a todos los que nos escuchan en la red de repetidoras de FM Concepto en todo el país. También se pueden reportar en Twitter numeral para mí es paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com En internet www.bebanaradio.com Nos escuchás en la computadora, pero también en el teléfono. Tu celu es la radio. Descargate gratis la app Bebana Radio. Desde App Store o Google Play. Bebana Radio. Gracias a todos por acompañarnos. Somos un proyecto independiente y autogestionado. Si nos quieren ayudar, se pueden suscribir a Bebana Radio. Pueden ser miembros de la comunidad de Bebana. Para acceder a los programas grabados, para escucharnos fuera del horario del vivo. Y para aportar un granito de arena pequeño de 150 pesos argentinos por mes. Que hoy ya son mucho menos que un dólar. Bueno, con eso nos ayudan un montón. Sabemos que 150 pesos no te van a cambiar el presupuesto. Y a nosotros nos ayuda un montón de verdad a seguir al aire. Si te gusta el programa, si te gusta el contenido, si nos escuchás en vivo o grabado. Porque mucha gente nos escucha en Spotify más tarde. Mucha gente nos escucha en YouTube. Les hablo a todos. Si les gusta este contenido, ayúdennos a que lo podamos seguir haciendo. Porque no tenemos un jefe que nos pague un sueldo. Aquí no hay una empresa. Lo hacemos siendo emprendedores. En la época del emprendedurismo. Capaz vos también sos emprendedor o emprendedora. Vas a entender a qué me refiero. Hacer algo a pulmón. ¿Nos ayudan? Tal vez no se nota que es a pulmón por la alta calidad que tiene el programa. No lo digo por mí. Digo por todo el laburo que le metemos todos los que trabajamos. La calidad es calidad profesional de una FM de primera línea. Como concepto. Como Bebana. Como cada una de las repetidoras en el interior del país que nos retransmite. Pero tienen que saber que lo hacemos ad honorem. Y que, sin querer condicionarlos, cada vez que sube el dólar se nos complica un poco más. Porque todos los gastos operativos de Bebana Radio, ustedes lo saben, son en dólares. Por lo tanto, cada vez pagamos más para seguir al aire. Así que, ayúdennos. Así podemos seguir y no nos vamos nunca más. A mí no me gustaría ponerle un punto final a la trasnoche paranormal. Porque es un programa que yo amo hacer. Pero al que le dedico mucho tiempo de mi vida. Así que, ayúdennos a seguir al aire. Suscribiéndose. Es un puchito. 150 mangos por mes. ¿Cómo te podés suscribir? Podés entrar ahora a nuestra web. www.bebanaradio.com Y hay un botón que dice suscribirse. Ahí tenés la opción. www.bebanaradio.com Botón de suscribirse. Mirá, si no me mandás un mensaje privado por cualquiera de mis redes sociales. Por Twitter. Arroba Héctor Locutor. Mandame un mensaje privado. Héctor, quiero suscribirme. Yo te respondo por privado de Twitter. Arroba Héctor Locutor. También por Instagram. Seguime en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y te respondo por privado de Instagram también. O nos envías un WhatsApp. Quiero suscribirme a Bebana. Quiero ayudarlos. Agenda el número 11-27-84-10-73. Quiero suscribirme. Yo te respondo por WhatsApp y nos ayudas un montón. Hoy hay Historia Central Retro. El tiro del final. Hoy. Muchas sorpresas con los inspectores paranormales. Analizamos las psicofonías que grabamos antes de ayer en vivo el martes. Pero hay mucho más. Con May Martorelli. Hola, May. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Pongo vos... Se me escapa un siluido. Sí. ¿Viste? No sé qué pasa. ¿Viste que hay un personaje? No, es muy polémico. No voy a hablar de ese personaje. No lo digas por las dudas. No lo voy a decir. Oíme. Te voy a hablar de un asesino en serie. Si se quiere, el primer asesino en serie de los Estados Unidos. Una persona que no solamente asesinó gente, sino que también las estafó. Tenía un modus operandi muy particular. Enamoraba jovencitas, pero no cualquier jovencita. Si eras en esa época, te estoy hablando de los 1800 y pico. Si eras jovencita, millonaria, bien educada, eras carne de cañón para este hombre que... Tenía un olfato, las seducía, las quebraba y las abandonaba en el mejor de los casos. Porque debo decir que su modus operandi era seducirlas, estafarlas y en la mayoría de los casos asesinarlas. Un hombre que tiene una historia criminal impresionante, impactante, que hasta fue capaz de construirse su propio hotel del horror para perpetrar sus crímenes. Una historia imperdible. La historia de H.H. Holmes. Un nombre que obviamente es ficticio y que él mismo se puso como cualquier megalómano, como cualquier tipo que se ama a sí mismo, como cualquier narcisista, que de hecho cuando les cuente la historia se van a enterar que así era con este hombre. Él eligió ese nombre en honor al detective Sherlock Holmes. Bueno, en un ratito, si te interesa esta historia, te cuento todo, pero absolutamente todo sobre este asesino en serie. El primero, dicen, de los Estados Unidos, H.H. Holmes. Señoras y seriores, en esta super noche de jueves, Numeral para mí es paranormal. Numeral para mí es paranormal. Lo vamos a recibir a él. Él que es escritor. Él que es guionista. Profe también, ¿eh? Obviamente hace de todo. Su saga de libros, Buenos Aires es leyenda, me parece que lo catapultó. ¿Viste cuando la obra supera al autor? En este sentido, creo que Buenos Aires es leyenda, es su marca registrada, lo que generó que su nombre y el de su compañero empezaran a estar ya en este rubro de manera súper presente. Cuando se habla de literatura de terror, y se lo nombra él, se lo nombra él porque también se metió en el mundo de la novela, porque hace poquito estrenó un nuevo libro dedicado al público infantil, porque cada vez que la tele necesita hablar del fenómeno paranormal o terrorífico y se mete con los mitos, el primer nombre que siempre está en esa lista es el de él. Y hoy vuelve a la trasnoche paranormal, como te digo en esta super noche de jueves, numeral para mí es paranormal, para traernos una historia que viene desde Guatemala y que te aseguramos no te va a dejar dormir. Señoras y señores, en vivo en la trasnoche de jueves, Guillermo Barrantes con nosotros. Hola, Guille, ¿cómo andás? Hola, Héctor, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué presentación, ¿eh? Bueno. Estás siempre, este, ahí arriba, ahí arriba. Te la mereces, te la mereces. Escuchame, lo de, yo siempre hago referencia a Buenos Aires es leyenda y esto que dije recién de que la obra no supera, sino que a través de la obra vos te metés en el corazón de la gente y del público del terror. Es así como yo lo cuento, digamos, esa saga del libro fue lo que terminaste, te digo que es lo que me pasa a mí con el programa. Yo siempre le digo a mis alumnos de locución, la gente no me quiere escuchar a mí, mis historias de vida. La gente quiere que yo le cuente una historia, ¿no? Entonces, el programa, uno se pone al servicio de la marca, en este caso acá, Trasnoche Paranormal. ¿Pero vos sentís que te pasó algo parecido? Totalmente, sí, 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 sí. Yo digo que el mito siempre gana, ¿no? Siempre, claro, siempre, siempre uno quiere llegar a ese momento en el que comienza la historia, ¿no? Que la historia es protagonista y sí, fue lo que pasó con los Buenos Aires es leyenda. Cuando se publique el primero, ya por el 2004, cambió todo. Cambió todo porque hasta ese momento yo venía publicando cuentos de género fantástico, había conducido algún programa de radio, había sido columnista, había estado en una revista también de cine fantástico, pero de repente con los Buenos Aires es leyenda lo que ocurrió fue que se unió todo, todo se unió. O sea, mi pasión por las historias de terror, de ciencia ficción, de fantasía, y esto del ir y vuelta, que tenía la radio, que tenía la tele, que tenía una columna, ¿no? Porque fue eso, fue un ir y vuelta con la gente, la gente se científicó con la saga, y vio que no era una enciclopedia de mitos, sino que lo que buscábamos con Víctor Covielo, que es el autor, era meter al lector en cada una de las investigaciones de los mitos que elegimos, y bueno, y pasó eso, la gente se sintió arriba del taxi manejado por la muerte, enfrentándose al grano vampiro, y bueno, y descubriendo además mitos e historias nuevas, porque la idea también fue esa, no hablar de las historias que por ahí sí sonaban en muchos lados, sino meternos con las historias de los barrios, con esas que estaban en alguna casa, en alguna esquina que no había sido tan difundida, ¿no? Así que sí, fue un antes y un después. Oíme, y te pregunto algo que se debe preguntar la gente, a vos, esto de escribir terror, de recopilar historias, de meterte en el mundo de los mitos, ¿te generó pesadillas? ¿Tuviste alguna pesadilla fuerte que recuerdes de que te despertaras, no sé, transpirado, agitado, con palpitaciones, de lo tremendo que había sido? Sí, sí, sí. No sé si un poco por esto o porque yo ya venía, digamos, de chiquito, apasionado por el género. Cuando yo elegía una película, cuando iba al videoclub y elegía una película, y casi siempre era de terror, de cisaficción, de fantasía, era así. Siempre, siempre estuve, estuve felizmente condenado a transitar los caminos del terror. Así que yo creo que, sí, pesadillas tuve muchas veces. Y no sé, a ver, hay muchas, hay muchas. ¿Con cuál quedarme de todas las que tuve? Mira, te conté la última, una de las últimas, pero porque tiene que ver con, incluso con esta cuestión de investigar, ¿no? De querer saber qué está pasando. Y que a veces, no hace falta que haya un monstruo, que haya un fantasma que te persiga, ¿no? De repente yo me acuerdo, me acuerdo que estoy en una especie de living, de comedor, ¿no? Y yo, que yo identifico con el comedor de mi tía, donde en mi infancia estuve mucho tiempo, ella me cuidaba y demás. Y estaba en ese comedor, ¿no? Con esta mesa de madera larga, unas sillas. Pero lo diferente es que yo me doy cuenta que estoy soñando. Tengo esa sensación, ¿no? Tengo esa sensación, esa seguridad, esa certeza. Y entonces quiero poner a prueba el sueño. Me acuerdo, pero latente esto, porque no fue hace mucho, un par de meses. Y digo, a ver qué tan real es la materia del sueño. Ya que sé que estoy soñando, voy a tocar la mesa ahora como nunca la toqué. Con la conciencia de que esto es un sueño. A ver qué pasa, qué ocurre, cómo la siento. A ver si puedo diferenciar de cuando yo toco una mesa en el mundo real. Y lo hice. Y puse la mano en la mesa. Y se ve un miedo terrible, porque la verdad que en el sueño, por lo menos, no podía diferenciar de lo real que es tocar una mesa en el mundo real. O sea, la sensación, la consistencia, la realidad de esa mesa en mi sueño, no se diferenciaba casi en nada de lo que ocurre cuando toco una mesa ahora, por ejemplo. Entonces, bueno, me acuerdo que me desperté con esa sensación como diciendo, y entonces cuando estoy soñando, cuando no estoy soñando. Claro, claro, claro. Qué impresión, ¿no? Sentir exactamente igual en el sueño a la vida real. Totalmente, totalmente. Fue una pesadilla bastante diferente a todas. Acá no había un cuarto oscuro, no estaba la parca persiguiéndome y yo queriendo correr sobre un pantano, sino que fue esto, fue el percatarme de que estaba en un sueño y después no poder diferenciar, ¿no? Qué cuota de realidad tenía uno y otro mundo. Dios mío, bueno, a ver. Estamos en vivo, usamos numeral, para mí es paranormal. Es Guillermo Barrantes. Y en un rato vas a volver, porque te voy a invitar a que titules nada más este relato que viene desde Guatemala y que, imaginamos, va a dejar con insomnio a varios del otro lado, ¿no, Guillé? Seguro, por supuesto. Hablábamos de pesadillas, bueno, esto va a ser seguramente materia para los argumentos de las próximas pesadillas de los oyentes, pero no me quepa la menor duda. ¿Cómo la titularías la historia? Solo danos el título y volvemos en un ratito. Dale, vamos a combinar dos cosas que suelen estar relacionadas con los mitos, con las leyendas y con los miedos de casi todos nosotros y vamos a titularla como El Cuadro del Payaso. El Cuadro del Payaso. Exacto. El Cuadro del Payaso. En un rato, en vivo, en esta trasnoche paranormal. Guille, ¿cómo hacen, mientras tanto, los impacientes para conectarse con vos? Redes sociales, correo electrónico, ¿cómo te encuentran? Dale, me encuentran en Instagram como arroba guille barrantes uno, en Facebook como guillermo barrantes y en Twitter como arroba guille barrantes. Y lo último que sacaste, que editaste, el último material, ¿qué es lo que ya está a la venta? Mira, lo último que salió, que había salido como e-book en mitad de todo esto de la pandemia y que ahora salió también en papel, es un libro que está relacionado con los mitos y las leyendas también, pero es de ficción, en este caso, es una pandilla de chicos que investiga estos mitos, editado por la editorial Marte, se llama Amigos del Misterio. Amigos del Misterio. Lo último de Guillermo Barrantes, que ya está a la venta. Bueno, Amigos del Misterio. En un rato volvemos, Guille. Muy bien. Se quedan con nosotros. Numeral para mí es paranormal. Numeral para mí es paranormal. Noche paranormal. Noche paranormal. Noche paranormal. Noche night. No. Nunca más dormirás. La noche paranormal. En la noche night. Conecto, Rosy y Malmater. Noche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Buenas noches, amigos. Desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho, suscrita desde la uno. Nos encanta la radio. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Sergio, acá de Solano. Voy a mandarle un saludo antes de contar mi historia a mi primo Gonzalo, que fue el que me hizo escuchar la radio. Y bueno, este, pasó acá en mi casa. Cuando yo había empezado a ir a la iglesia, tenía una novia, yo tenía diecisiete, ella tenía dieciocho años, y me dijo que si iba a empezar a ir a la iglesia y todas esas cosas, que bueno, que, que me iban a empezar a pasar cosas raras. Porque el diablo no le gusta que vaya a la iglesia y, bueno, y un montón de cosas de esas. Así que, bueno, me dijo que cuando yo tenga miedo, diga la sangre de Cristo tiene poder. Me dijo, vos decís la sangre de Cristo tiene poder cuando vos tengas miedo, nada más. Me había dicho eso y yo me quedé pensando, viste, bueno. Bueno, a la noche fue que se quedó a dormir en mi casa y nos acostamos los dos en una cama de una plaza, ella dormía contra la pared y yo del lado, digamos, de la salida de la cama. Y de repente se me pone toda la piel así, como piel de gallina, viste, como cuando tenés frío, chucho de frío, así. Pero no tenía frío, se me puso así, era nada. Y me empezaron a soplar la cara, fuerte. Pero un soplido de una boca, es algo inexplicable. Era tan fuerte el soplido que yo sentía que el mismo pelo se me iba para atrás, viste. Y cuando quise, bueno, me quedé impactado un momento y quise decir lo que me dijo esta piba. Cuando quise hablar no podía, me habían trabado la garganta, me habían agarrado como que tenía algo que me estaba agarrando la garganta y no me dejaba hablar, no me dejaba gritar nada. Por dentro mío lo dije, dije la sangre tiene poder. Y cuando lo dije dentro mío me soltó la garganta y cuando me soltó la garganta lo largué. Largué fuerte, dije lo mismo fuerte y ahí me soltó del todo. Automáticamente todo, me dejaron de soplar la cara, me soltaron todo. Es increíble, creo reventar. Yo te puedo asegurar que existen y que yo tengo un montón de historias para contarles. Una banda de historias. Porque acá en mi casa pasaron varias cositas raras. Y que siempre era relacionado así con cosas que te aparecen cuando uno apaga la luz y eso, viste. Nosotros dormíamos en el comedor, nosotros dormíamos y en el comedor de mi casa, en el comedor de mi casa, todas las noches se escuchaba lo mismo. Que las sillas se movían, se corrían solas del lugar o algunas puertas que salían se cerraban. Así que bueno, nada, esa es la historia que yo les quiero contar. Mañana o pasado llamaré para contarles, mandaré el audio para contarles otra historia nueva. Y bueno, nada, es creo reventar, pero de que existen, existen. Así que un abrazo grande a todos. Muy buena la radio. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, buen día Héctor, ¿cómo estás? May, espero que estén bien chicos. Siempre escucho el programa por YouTube, por tema horario y bueno, que cuando se puede se escucha, ¿no? Bueno, sabés que estaba escuchando el programa del martes y bueno, escuchaba sobre los pulpos con Suddorf, lo que estaban hablando. Y si nadie, nadie hasta ahora no escuché, nadie habló sobre los Simpsons. Los Simpsons, los extraterrestres en los Simpsons siempre están representados como pulpos gigantes. Si te pones a mirar y creo que todo el mundo vio los Simpsons y van a coincidir, ¿no? Nada, quería aportar eso y bueno, te mando un abrazo. Cada día más linda la radio, más entretenida, más adictiva también. Estoy todo el tiempo pendiente a YouTube a ver cuando subís el próximo capítulo de cada noche anterior sería. Así que nada, Héctor, la verdad que un abrazo grande y bueno, un saludo acá desde Formayer. Acá estamos, presente y vamos de beana para adelante. Hola Héctor, hola May. El martes estuve escuchando a May, hablando de las llamanas. Yo soy Kikita en el tuit y quería comentar que sí, que existimos. Le doy las gracias por nombrarnos con tanto respeto. Soy sanadora, soy vidente, soy guerrera de la luz desde que nací. El don se me despertó a los cuatro años. Hay muchas historias que podría contar. Me interesó que lo hablara con tanto respeto y ella decía, si existen, sí, existimos. Estamos en todo el mundo, somos unas cuantas. Ayudamos a la gente porque esa es nuestra misión. Ese es el don que Dios nos dio de tener un poder en las manos que podemos ayudar a la gente, sanarla. Sanar también con la palabra, como dijo ella. Te doy las gracias, May, por habernos nombrado. Y sí, es interesante poder hablar de esta gente porque también hay llantas en el mundo y eso también nos perjudica a los que hacemos el bien. Un beso, a mí me dicen Kikita y este es mi teléfono. Gracias, un beso. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, ahí te mandé los dos videos que te estaba diciendo. Tengo un par más, uno más, uno, dos más, ahora los voy a buscar bien. El primero que te mandé, que es un búnker, es un centro de monitoreo. Presta atención, al lado, del lado derecho de mi compañero que está sentado ahí, se cae solo el tarrito de alcohol en gel, se cae solo el piso. Un video que se ve, el Melex, que es un carro eléctrico, un carrito eléctrico con el que hacemos los recorridos. Fíjate que al lado hay una puerta que está abierta. Esa puerta, presta atención en esa puerta, que adentro hay un locker. Un locker que es un lugar donde guardamos todas nuestras pertenencias. Mate, platos y esas cosas. Y ropa también. Fíjate cómo vuelan las cosas. Se caen todas las cosas. Lo que se cae ahí son platos y cubiertos y varias cosas más. Y se cierran las puertas solas. Después te mando un video, Héctor. Bueno, loco, yo le cuento a la gente que ya me mandó los videos. Y ya están subidos en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Ya me mandaste los videos. También ahora veo si los subo a Twitter con el hashtag numeral. Para mí es paranormal. Numeral para mí es paranormal. Son dos videos de dos cámaras de seguridad distintas donde están enfocando. Una de las cámaras toma a los guardias que están en la compu y se ve el movimiento de que vuela algo al costado de uno de los guardias. Y después es otra cámara que toma una especie de puerta de una sala que está al aire libre y se ve como se caen un montón de cosas solas. Insisto, en Instagram se meten a mis historias en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Ahí lo pueden ver. Y ahora lo subo también a Twitter. Numeral para mí es paranormal. Numeral para mí es paranormal. Hay muchas historias. Como esta que dice, hola, ¿cómo les va? Me llamo Paula de El Jaüel. Estoy escuchando la radio y quería contarles algo que me viene pasando hace cinco años. En mi casa pasan cosas paranormales, muchísimas, y no solo a mí, a mis amigos y familia también. Vimos desde sombras hasta una nena. Se mueven las cosas. Pero la prueba más grande que tengo es una foto. Una foto donde hay algo atrás mío mirándome. Bueno, mandá la foto, así la compartimos. Otra historia que llega por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hola Héctor, buenas noches. Me gustaría, si es posible, que le consulten al maestro Antonio qué significa soñar con personas que uno nunca jamás vio. Te doy un ejemplo. Era un sueño de 2002. Nacía mi primogénita, Julieta, en el mes de agosto. Luego de llegar a casa con ella, a los dos días, tuve un sueño. En una casa de color blanca, mucha luz había. Entramos mi esposo con la bebé en brazos y yo. Entramos por la puerta trasera. Nos recibieron dos señoras mayores vestidas de blanco. Una gordita y la otra flaquita. Ambas de anteojos. Ambas de la misma estatura. Solo que la señora flaca me daba mucho miedo. Un miedo terrible. Esta le dio a mi marido un puñado de llaves y la otra señora me entregó una pluma gigante. Y ambas salieron por la puerta que daba al patio de la casa. Muchos días pasé sin dormir por miedo a que apareciera esta mujer. Jamás las volví a soñar. Jamás las vi en persona. Hoy vivo en esa casa del sueño. Antonio, gracias, soy Griselda desde Salta. Se lo vamos a preguntar a Antonio. Hoy por una cuestión, ustedes ya saben, ¿no? De la parte espiritual de Antonio, de su magia blanca. Hoy tenía una sesión y por eso no está al aire. Hoy no sale al aire con nosotros, pero el lunes vuelve. Así que guardamos todas las preguntas. Siempre les pedimos lo mismo. Lo mismo. Es mejor que las manden en un audio. La pregunta grabada en un audio queda mucho mejor para ponerla al aire, para escuchar tu voz y para que él te pueda responder en tiempo real. Preguntas que podés mandar al 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mike? Héctor, te comento. Yo soy guardia de seguridad, trabajo en un barrio en Pilar, Pilar del Este. No te voy a dar el nombre por las dudas. Te quería comentar, acá están pasando cosas paranormales. Por ejemplo, hay cosas que se caen, se mueven solas. Bueno, y cosas así. Yo la sé esa historia por mi viejo que vivía ahí en el pueblo. Es muy interesante la historia. Si la querés escuchar, te la puedo contar. Era un ingenio muy grandísimo que estaba, que había, no quedó nada. Solo quedó un parque que le hizo el dueño del ingenio a la hija, que trajo árboles de Francia. Hoy por hoy son árboles inmensos. Es una oscuridad dentro del parque, hay un lago artificial. Es lo único que quedó de toda la familia Ileré en ese pueblo de Santa Ana. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. Sí, buenas noches. Héctor, ¿cómo te va? Hola, soy de Capitán Sarmiento. Te cuento que hace cinco años falleció mi viejo. Y seguimos viendo la presencia de él en mi casa. No sé si tendrá que ver que mi viejo siempre decía que el día que él se muriera iba a ir al cementerio, como que no creía en el alma, cosas así. Bueno, aparentemente quedó así. Hacemos misas y mucha oración por él, pero sigue acá. No lo veo solamente yo, lo ve mi vieja, lo ve mi hija y, bueno, muy, muy seguido. No nos hace nada, no nos habla nada, pero lo vemos. Lo vemos parado en los lugares que se suele parar, apoyado contra el marco de la puerta, mirando al fondo de la casa, para el patio del fondo. Sentado en la cocina, donde se sentaba él siempre a tomar mate. Dentro de mi casa, yo vivo en el terreno del fondo. Dentro de mi casa, mi hija ya lo oía un par de veces. Bueno, nada, no nos genera miedo, pero nos preocupa por él mismo. Y, bueno, yo a veces dormido, escucho todavía su voz grave presente, que me llama en forma enérgica y me despierto en la noche. No sé si será sugestión mía, sueño mío, que realmente me está llamando. Bueno, les mando un fuerte abrazo y... Y, bueno, estamos tratando de darle toda la oración posible para que su alma descanse en paz. Esta noche, esta noche, no se duerme. Hoy, hoy, la noche night es, 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 noche paranormal. Paranormal. Con Héctor Rossi y Maimé Torelli. Noche paranormal. Hombre de gran magnetismo y gran poder de seducción, Herman Webster Maggett, así se llamaba, pero se lo conocía como H.H. Holmes. Y este hombre es considerado uno de los primeros asesinos en serie en Estados Unidos. Y vaya, si los Estados Unidos tienen historia de asesinos en serie, ¿eh? Sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento que Jack el Destripador en el otro continente, ¿no? En Europa, en Inglaterra. Nacido en 1860, en Gilmanton, New Hampshire, este hombre Holmes era un hombre alto, apuesto, que con el tiempo se transformó en un criminal perverso. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. Y en esta ciudad asesinó a cientos de inocentes, en el conocido como Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos, valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Siempre que hablamos de asesinos seriales, tenemos que hablar de su historia personal, ¿no? De su historia, más que nada, infantil. Porque si hay algo que, a los que nos interesa la historia de los asesinos seriales, nos importa, es saber de dónde viene ese monstruo, ¿no? Cuánto porcentaje hay de genética, podríamos preguntarlo. Cuánto porcentaje hay de contexto, de crianza. Somos seres biopsicosociales. Entonces, cada uno de los elementos que vienen a formar parte de nuestra vida, nos configuran de alguna manera. Y los asesinos seriales no son la excepción a esto. Y se dice que de niño era muy problemático. Y no es casualidad. Siempre que indagamos en la infancia de algunos asesinos seriales, hay algunos elementos a tener en cuenta. Los familiares lo definían como un chico problemático, solitario, que mostraba mucha crueldad hacia los animales. Esto es algo que se repite en la mayoría de los asesinos seriales. La infancia de Holmes estuvo marcada por abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Abusos tales como que una vez lo obligaron a tocar un esqueleto humano que habían robado de la sala de anatomía. Lo tenían, como quien dice acá, lo tenían de hijo. Le hacían bullying. Pero era un bullying extremo, porque además lo dejó marcado a fuego. Pero en este momento que le hacen bullying a él, habían robado este esqueleto de la sala de anatomía, ¿no? Y aunque esa circunstancia para la mayoría de nosotros puede ser una experiencia de susto, una experiencia de terror, a él, lejos de asustarlo, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado con la muerte. Este hecho, que podríamos decir que fue bisagra en su vida, lo llevó a estudiar medicina. Se graduó, finalmente, en 1884, pero empezó a meterse en toda clase de negocios turbios, ¿no? Robaba cadáveres a la universidad, experimentaba con ellos y que hacía, defraudaba compañías de seguros. Les cambiaba la identidad de los cadáveres y obtenía dinero por ello. Pero sus estafas eran tan grandes, de tal calibre, que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o llegó a comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Pero esto no fue su éxito en el mundo de las estafas. Su éxito como estafador llegó cuando tomó conciencia de su potencial como conquistador. A ver, se dio cuenta que a través de su físico podía seducir a mujeres ricas que estaban encantadas de poder ayudarlo. Entonces, el periodista John Bartlow Martin describe, al estudiar el caso de Holmes, a este hombre como un caballero de la moda, ¿no? Un tipo mentiroso, tortuoso, un tipo hábil, manipulador, de estrategias increíblemente complejas, ¿no? Y este periodista habla de la primera víctima llamada Clara Lovering. Era una chica de familia, de una familia rica, ¿no? Que pagó sus estudios de medicina, con los que terminó casándose y teniendo un hijo. Después de licenciarse en la Universidad de Michigan, abandonó a su mujer, a Clara, y empezó una relación con una joven muy atractiva, era viuda ella, propietaria de varios hoteles, claro. Y cuando la arruinó, económicamente, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. En 1885, se fue para Chicago, donde su modus operandi no cambió. ¿Por qué? Porque él siguió su papel de seductor. Logró que una nueva joven millonaria llamada Mirtha Belknap cayera en sus redes. Y en esa época adoptó por primera vez el nombre por el que iba a ser después tristemente conocido, que es el de Henry Howard Holmes. Un guiño, si se quiere, al detective creado por Arthur Conan Doyle. Estamos hablando de Sherlock Holmes, que para aquella época se estaba haciendo muy, pero muy famoso. Se casa con Mirtha, falsifica unas escrituras de propiedad y estafa con 5.000 dólares, que 5.000 dólares en esa época, chicos, será una millonada, la estafa a su recién estrenada esposa. En 1887, Holmes obtiene la titularidad de una farmacia en Englewood y se convierte en amante y hombre de confianza de su dueña también. Fíjense, ustedes el modus operandi, todas mujeres ricas, jóvenes, a las cuales él seducía y estafaba. Bueno, la próxima mujer en estafar se llamó Melissa Holden. Era viuda, rica y era la dueña de esta farmacia. Bueno, un día, él, a través de sus estrategias, se quedó con todo su dinero y ella misteriosamente desapareció. No se la volvió a ver y no se la encontró tampoco. El sueño de Holmes era construir un hotel, un hotel gigante y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir toda la plata que tenía, que había ganado con estafas, en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden, que les recuerdo que murió o que por lo menos se presume que murió en circunstancias extrañas porque nunca se la encontró. De esta manera, la inauguración iba a coincidir con la visita de miles de turistas, sobre todo de mujeres, pudientes y solas. Esto era lo que él quería traer. Y en 1890 se empiezan las obras del establecimiento. Un edificio con aspecto medieval que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Bueno, quizás era un reflejo de su alma, ¿no? Para la construcción, Holmes contrataba y despedía empresas rápida y constantemente. Nunca llegaba a pagarles. ¡Oh, casualidad! Era un maestro de la estafa al tipo. Porque este engaño le sirvió a Holmes para que fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel. Que fue inaugurado finalmente el primero de mayo de 1893. O sea, no daba puntadas y ni lo del tipo. Además de estafarlos y no pagarles, los contrataba por corto tiempo, los echaba, no les pagaba y claro, cada uno iba haciendo una partecita y él se quedaba con el plano finalmente. Nadie conocía el plano real. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. El edificio tenía tres plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún lado, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes. Desde donde podió observar escondidas el sufrimiento de todos sus prisioneros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Imagínense lo que hubiera sido este criminal con la tecnología de hoy en día, ¿no? Tremendo. Yo les decía hace poco, probablemente ese lugar era el reflejo de su alma. No, ese lugar era el reflejo de su mente. Y sin saberlo ahí, la vida de los clientes de este hotel estaban en manos de él, estaban en manos de este sádico, perverso asesino que los observaba y los controlaba. porque él sentía ese poder de terminar con sus vidas cuando se le antojara. Porque además le resultaba fácil. Solamente abría las canillas del gas y podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Lo tenía todo fríamente calculado. Otras habitaciones tenían sopletes ocultos en las paredes. Un montacargas, dos toboganes, servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, eran reducidos a polvo en un incinerador o eran sumergidos en cubas llenas de cal viva. Este hombre también torturaba a sus víctimas antes de terminar con su vida. A veces las colgaba de los brazos, las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido o las encadenaba a una prensa rotatoria que de a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. El nivel de sadismo de este hombre. Una de sus más famosas habitaciones era la llamada el calabozo. Pero claro, todo tiene un fin y para Holmes también. Después de que se clausuró la exposición universal, los beneficios de Holmes considerablemente descendieron. Entonces él tuvo la idea brillante de incendiar el piso superior del hotel para poder cobrar el seguro que era nada más y nada menos de 60.000 dólares. Pero para su desgracia fue descubierto y tuvo que huir a Texas donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez. Obviamente pagó la fianza porque para ese entonces ya era un hombre rico. volvió a tramar una nueva estafa un hombre llamado Benjamin Pitzel al que fichó como cómplice debía contratar un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Más tarde Holmes haría creer a la aseguradora que Pitzel había muerto y para eso iba a mostrar un cadáver anónimo desfigurado obviamente por accidente él tenía experiencia en reemplazar cuerpos. y una vez realizado el engaño la mujer de Pitzel iba a cobrar y la iba a repartir con Holmes pero 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 Holmes quería todo para él así que lo que hizo fue de verdad matar a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización semanas más tarde como era de esperar Holmes también se deshizo de la esposa y de los hijos de Pitzel no quería ningún cabo suelto y cuando todo hacía suponer que este criminal se iba a salir con la suya un antiguo compañero de Zelda llamado Marion Hedjepez lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros ¿qué pasó? Holmes le debía 500 dólares de un antiguo trabajo y como sabía que nunca lo iba a cobrar lo traicionó entonces cuando las autoridades empezaron a investigar se dieron cuenta que Holmes no solamente había cambiado de identidad sino que también había cometido infinidad de fraudes e infinidad de asesinatos si los asesinatos que cometió este hombre son incontables y empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago mientras el hotel de los horrores estuvo activo tiene que haber fotos en la web de este hotel de los horrores por favor busquen en Google y compartan en el hashtag para mí es paranormal el hotel de los horrores de Holmes los investigadores se horrorizaron porque encontraron cientos de restos de humanos de huesos en su interior la policía ¿saben cuántos contabilizó en total? más de 200 muertos mientras que Holmes solamente reconoció 27 durante los interrogatorios a los que fue sometido y para terminar con la historia de Holmes no podía faltar en esta historia macabra una maldición ¿no? que no sabemos si es verdad no sabemos si es una leyenda pero lo cierto es que el juicio a Holmes en octubre de 1895 duró 6 días el acusado no quiso que lo defienda un abogado se convirtió en su propio abogado muy típico también de estos de estos egos de los asesinos ¿no? estos megalómanos podríamos decir que se creen que que pueden hacer todo pero su testimonio alegatos y artimañas la verdad es que no le sirvieron de nada y el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca instantes minutos antes de su ejecución Holmes se burló de todos diciendo nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo su muerte fue lenta y agónica dicen los que la presenciaron estuvo colgando durante 15 minutos de esa soga y para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento pero aún así la muerte del primer asesino en serie de los Estados Unidos no está exenta de una leyenda antes de morir Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en un momento se cruzaron en su vida hay investigaciones recientes que sugieren que el criminal pudo con la ayuda de algún cómplice escapar efectivamente y morir muchos años después en Paraguay bajo una falsa identidad dicen que vino a Latinoamérica pero la leyenda de la maldición se vio alimentada dos semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas como la de uno de los testigos clave en el juicio que cayó enfermo a causa de una septicemia muriendo poco después otros testigos también enfermaron y murieron días más tarde e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó bueno asimismo de forma inexplicable una de las oficinas encargadas de investigar la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo ¿casualidad? o es la maldición de Holmes esas palabras tuvieron efecto y la última pregunta que nos hacemos porque para muchos investigadores e historiadores modernos la figura de Holmes presenta un gran parecido con la de otro asesino muy famoso de la época que ya se los nombré al principio y la pregunta obligada ya te la imaginas seguramente y si en realidad estamos hablando de Jack el Destripador si es el mismo si es el mismo no se olviden que estuvo en el mismo tiempo asesinando si se vino de Europa a América y en América hizo desastres también Jeff Mudgett tataranieto de Holmes dice que efectivamente Holmes es Jack el Destripador su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo junto a la ex analista del FBI Amarillis Fox y según esta investigación los dos personajes en realidad son el mismo hombre la afirmación se basa en los diarios personales que Mudgett heredó de Holmes y en unos textos en los que al parecer el asesino detalla su participación en el asesinato y la mutilación de varias prostitutas en Londres es que se dice ah pará estuvo en Londres también en la misma época bueno la investigación sugiere que este médico criminal habría viajado hasta Reino Unido un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar la historia sobre este asesino en serie el primero en los Estados Unidos y la pregunta que queda abierta es Holmes Jack el Destripador nosotros no tenemos la respuesta pero podemos debatirlo podés contarnos que te parece al 11 27 84 107 3 y sumar toda la info imágenes lo que se te ocurra lo que quieras al hashtag para mí es paranormal con historias así no te dormís seguro 3 noche paranormal 3 noche paranormal estamos en vivo estamos en vivo y usamos numeral para mí es paranormal si estás ahí quieres reportarte numeral para mí es paranormal y vamos a hablar con ellos una vez más ellos que son los verdaderos inspectores paranormales en twitter en twitter arroba y guión bajo paranormales en instagram arroba inspectores paranormales están en vivo el martes hicimos un zoom en la casa de noelia la oyente que vive en una casa que podemos decir está embrujada y ocurrieron cosas con la spirit box que vamos a repasar ahora nahuel querido estás ahí que tal lector buenas noches buenas noches amai buenas noches para todos como siempre bueno bienvenido tuviste tiempo del martes hasta hoy de escuchar el material que grabamos que hicimos en vivo el martes pero que vos grabaste si si obviamente estuve así ni bien cortamos el zoom ya me puse a trabajar bajé los videos los estuve escuchando una y dos veces mil veces porque la realidad es que hay veces que se nos pasan cosas y pude confirmar muchas de las que habíamos escuchado y alguna que otra también que me me terminó sorprendiendo bastante así que bueno acá estamos para compartirlo con todos bueno nosotros también grabamos buscamos la grabación y la ralentizamos vamos a escuchar el primer audio cuando hicimos preguntas con la spirit box el martes pasado y ocurría esto suban el volumen a ver bueno quisiera saber si esta mancha es de alguna entidad que se está manifestando y que está perjudicándonos en todo en todo el sentido digamos de la palabra tanto en la salud como en todo en todo el sentido si esto nos está afectando bueno si claro ese fue el primero la primera pregunta que hicimos y la primera respuesta de la spirit box Nahuel vamos a escucharlo ahora más lento exactamente la misma respuesta pero en velocidad lenta a ver si logramos oír algo vos desde tu casa numeral para mí es paranormal también podés compartir en twitter si esto no se está afectando bueno hay muchas voces no sé si pudiste ahora oír con más detalle Nahuel mira yo te digo así es como que aparecen capaz más sonidos como decías vos los otros días más guturales por decirlo de alguna manera este pero yo hay cosas que ya directamente con la velocidad normal escuché que me llamaron mucho la atención cosas que nosotros en el video lo marcamos para que todos lo puedan ver que por ejemplo es el nombre de una persona otra vez ya la vez pasada habíamos estado revisando el video y habíamos escuchado el nombre de una mujer que era Sandra que después nos termina contándonos a quién era esta Sandra o sea que existe esa persona y está muy relacionada con esa casa porque es una persona que intentó limpiarla por decirlo de alguna manera y en este caso se escucha el nombre de Roberto que a mí es algo que también me llama la atención y a su vez por privado y yo a cosas que incluso creo que Noelia nos contó también al aire y yo te lo comenté sabemos que en esa casa antes de que viviera ella había un hombre que junto con su mujer hacían trabajos en esa casa así que habría que ver si hay la posibilidad de de averiguar si este Roberto es un ex habitante por ser de alguna manera de esta casa también bueno Roberto es el nombre que escuchamos vamos por más otra pregunta que hicimos a mí lo que me gustaría saber en todo caso es si lo que están buscando es que Sandra vuelva a ayudarlos hola yo escuché un hola yo escuché un hola escuché un oh bueno ahí estábamos nosotros sorprendiéndonos porque esto fue en vivo te propongo escuchar el audio ahora en velocidad lenta la respuesta pueden opinar ustedes numeral para mí es paranormal numeral para mí es paranormal te leemos en vivo numeral para mí es paranormal hola un oye un oye Bueno, bueno, Nahuel, querido, ¿escuchaste, no? Sí, 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 sí. Se escucha de todo. Bueno, en este segundo video hay dos cosas. Una que me sorprende y hay otra, la segunda, es que para mí es lo que me confirma lo que hablábamos los otros días con respecto al tema de quién retiene a quién, porque se pregunta el tema de si necesitaban ayuda y la primera respuesta es un no y es una voz de hombre, ¿sí? Después se escucha un hola que es una voz de mujer y a su vez ese mismo tono de voz de mujer dice que sí, como que quieres ayuda y lo que a mí más me llama la atención es que después se escucha, yo por lo menos lo escucho, y por eso lo marqué, que dice muy claro, ya es mucho. Y hay como un espacio y para mí es como que dice, ya es mucho, señora. Yo en este sentido no sé si será como que algo le está diciendo como, hasta acá ya es demasiado lo que están haciendo. Claro, muchas preguntas, ¿no? Claro, porque aparte, y es esta voz de hombre, vuelvo a lo mismo. Si lo vuelven a escuchar van a ver que vuelvo a lo mismo. Yo lo escuché muy claro, ya es mucho, hay un espacio, señora. Y si nos ponemos a pensar, en todo este tiempo que venimos haciéndolo, las frases son cortas, como digo siempre, es un nombre, es un sí, es un no, es una palabra, y esto fue una frase armada directamente, que es difícil de que en ese barrido de frecuencias se forme eso. Yo hice un par de cortes más, a ver, este que dice. Yo ahí escucho algo como con dos o tres sílabas. No sé si lo escuchan ustedes. Sí, sí, ol, ol, no sé qué, algo, ol, empieza con ol. Pam, 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 escucho tres sílabas. Claro, o, o nunca, una cosa así puede ser. Oyama, esas vocales se escuchó. Sí, sí. Bueno, es clarito. Yo lo pasé para atrás también, por las dudas, ese mismo audio, este, en reversa. No sé, pero igual llama la atención. Ahí, y ahí hasta el final parece como que dice uno. Es muy extraño, pero se entiende, todos percibimos que hay una voz de hombre hablando y que dice tres sílabas, ¿no? Aunque no entendamos lo que dice. Claro, ese también, hay veces que es ese también el tema. Por ejemplo, yo en algunos momentos, cuando escucho una voz, sinceramente no interpreto qué es lo que está diciendo, pero marco que sí se está escuchando una voz que es un tono de hombre, es un tono de mujer, lo que sea, porque la voz está, porque se escucha. Y yo, como justo, bueno, el martes me tomé el atrevimiento de explicar bien otra vez el tema de la Spirit Box y todo, y yo la tuve encendida todo el tiempo en mi casa. Y yo, estando del otro lado de la cámara, escucho constantemente la fritura. Y me doy cuenta, realmente, cuando se genera algo, cuando hay una voz, cuando se escucha algo, porque cambia totalmente, cambia el sonido de la Spirit Box. Claro. Tengo el último, los últimos audios. A ver. ¿Se quieren ir y no pueden? Esa es mi pregunta. Bueno, acá también se nota mucho, mucha respuesta, ¿no? ¿Se quieren ir y no pueden? Pregunté yo, e inmediatamente había un montón de respuestas. Por último, ponemos el mismo audio en velocidad lenta. A ver qué se escucha. ¿Se quieren ir y no pueden? Esa es mi pregunta. Pareces el Diego. Ahí vuelve. ¡Adiós! 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 Bueno, se escucha mucho Yo escucho mucho la vocal A La A, la escucho todo el tiempo No sé vos, Nahuel Se escuchan un montón de cosas Y más así en lento Es como que, a ver Se profundiza Un poco más el tema De las tonalidades de las voces Pero yo acá vuelvo Capaz que aburro Pero acá yo vuelvo a lo mismo Acá la mujer vuelve a decirnos que sí Y el hombre nos vuelve a decir que no Y algo que nos sorprendió A todos y escuchamos en el momento Que lo estábamos haciendo en el vivo Es el grito Y si escuchamos ese grito Es un grito como femenino Sí, sí, sí Como si hubiera una puja entre estas dos entidades Exacto Sí, bueno, yo en los otros días lo dije Vuelvo también como lo dije en ese momento Capaz que habría que consultarle también un poco más Al maestro de las heras Con respecto a esto De esa fuerza superior Que puede retener a algo O alguien Claro Con esa energía Y capaz que la mujer sí Quiere trascender Quiere ir a donde le corresponde Quiere salir de esa casa Y esta fuerza negativa Que es el hombre La retiene ahí Porque en muchas oportunidades El sí Es de la mujer Claro Yo escucho mucho la letra A Y estuve buscando Que en esoterismo La letra A Tiene mucho significado El símbolo es el toro En hebreo está relacionada Con los cuernos O con las antenas De algunos animales Por lo tanto Está relacionada Con el ganado Con astas Como el toro La vaca O el venado La manera de esta letra En el abecedario griego Y latino De la letra A Ocupa la primera posición Un privilegio Que le hace ser Una letra divina Y mística En el ABC griego Señala Conocimiento Forma el alfa Y omega Símbolo de principio Y fin La fuerza y energía Que da esta letra Es la enorme Imaginación práctica Con un enorme Desarrollo de ideas Y de planificación Que dirige La letra Impone la exigencia De una confianza En sí mismo En los objetivos No precisa Grandes esfuerzos Tiene madera De líder Y acostumbra Lograr el éxito En los negocios O en la política Significado esotérico De la letra A Bueno Si aporta algo Lo planteo también Al aire Yo digo Nahuel Que volvamos el martes A la casa de Noelia Por Zoom Y ya con Antonio Que lo logremos hacer Con Antonio Las Heras Sí Obviamente Sería genial Porque yo creo Que el maestro Las Heras Nos puede aportar Muchísimo Sobre Desde su conocimiento Desde todo Lo que él Puede estar Explicándonos Con respecto A este tipo De manifestaciones De producto De que son Realmente Estas posiciones Si hay algo Si hay algo Que está Luchando Por salir Si hay algo Que lo está Reteniendo Y todas esas cosas Obviamente Que para mí Sería un placer Y obviamente Que sabés Que el martes Estamos nuevamente Ahí para Hacer el Zoom Como hacemos Como hacemos siempre Así que Muy bien El aplauso Para los inspectores Paranormales Que te siguen ¿Dónde? En Twitter Instagram Y Facebook Como decís Siempre Vos en el Twitter Nos van a encontrar Como arroba Y Y un bajo Paranormales En el Instagram Estamos como Arroba Inspectores Paranormales En el canal De YouTube Inspectores Paranormales Pueden ver Todas las Investigaciones Que nosotros Vamos Y Veníamos Haciendo Y para Todos los Que todavía Usan Facebook Nos encuentran Como Inspectores Paranormales En la fanpage Nahuel Querido Te mandamos Un abrazo Nos escuchamos El martes Dale Un saludo Para todos Buen fin de semana Y estamos En contacto Nuevamente Gracias Chau chau Los Inspectores Paranormales En vivo Es una noche fuerte Y ya se nota Por eso Los invitamos A escribir Así llegué A la última Hora De Numeral Para mí Es Paranormal Así Llegué A la última Hora De Numeral Para mí Es Paranormal Si todavía No compraste Tu rifa Bebanera Se viene El arcade Lo vamos a sortear El lunes 30 de noviembre Puede ser tuyo Si compras Tu rifa Bebanera Ahora Como la compras Envianos un Whatsapp 11 27 84 173 11 27 84 173 Quiero la rifa Bebanera En mi cuenta De twitter Arroba Hector Locutor Arroba Hector Locutor Tweet fijado Podés ver Podés ver el video Donde está el arcade Y podés comprar Tu rifa Bebanera En Arroba Hector Locutor Quédense con nosotros Bebana 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 Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora Tu celu Es la radio Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Hector Locutor Supernoche de jueves Estamos completamente En vivo Usamos Para interactuar En twitter Numeral Para mi es Paranormal Numeral Para mi es Paranormal El es escritor El es profe Es guionista Es obviamente Un recolector De historias Y hoy nos trae El cuadro Del payaso Para subir el volumen Y para vivir Un relato Que seguramente Te va a dejar pensando Estamos hablando De una marca Registrada En el género Guillermo Barrantes Guille Estás ahí Estoy acá Estoy acá No me fui Espero que Que los valientes Del otro lado Sigan ahí todavía Que se animen A escuchar Esa historia Bueno A ver Es todo tuyo El aire Del programa Solo dijimos Que se titula El cuadro Del payaso Y bueno Levantamos el volumen Y estamos dispuestos A escuchar Esa historia Bien Se dice que Esta historia Ocurrió Allá por la década Del 80 En Guatemala Y que le ocurrió A una familia En especial La familia Muñoz Una familia Que Tenía A su cabeza De familia ¿No? El padre De tres chicos Este Como Como profesión Médico Este hombre ¿Sí? Su esposa Josefina Él llamado Amílcar Y tres hijos Como le decía ¿Sí? Federico Francisco Y Marcela Federico Un adolescente Calculemos Unos Dieciséis Años Diecisiete Francisco Ocho años Y Marcela La más chiquita De cuatro Resulta que El El ministerio De De Guatemala Le ofrece Un trabajo A A don Amílcar A este médico Y le dan Además Una residencia En capital Tienen que trasladarse Ellos vivían En Que es Altenango Y tienen que Trasladarse a capital A la capital De Guatemala A una residencia Que le ofrece Entonces El El ministro Para hacerse cargo De un importante Puesto en un hospital Este De los más importantes De la capital De Guatemala Están todos contentos Porque en realidad Era un Un ascenso Para 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 Amílcar Este Toda la familia Iba a estar mejor En una casa mucho más grande En una mansión Una residencia En la capital Encima de Guatemala Y lo único Que no le encontraba Mucha Mucho gustito A todo esto Era Este El Federico El adolescente Porque ya tenía Toda una Una barra de amigos Formada En Quetzaltenango Tenía novia Incluso Y bueno Tuvo que dejar Todo eso Para viajar Con su familia La familia Llega Entonces A esta residencia Nueva Se encuentra Con que esta mansión Hacía mucho tiempo Que no Estaba habitada Casi todos Los muebles Y los adornos De la mansión Estaban cubiertos Por mantas blancas Mucho polvo Tienen que limpiar Tienen que empezar A descubrir Que esconden Esas mantas Igual están Todos recontentos Por esto Porque tenían Una mansión Entera Para ellos Ahora Y entonces Una de las cosas Que destapan Es un cuadro Un cuadro Que estaba apoyado Contra una pared Medio escondido Casi lo último Que destapan Y que a nadie Prácticamente a nadie De la familia Le gustó Porque Era el cuadro De un payaso De un payaso extraño O sea No causaba felicidad En nadie Que lo viera Era un payaso Que tenía una sonrisa Pero no tan alegre Extraña Casi siniestra Y una de sus manos Estaba alzada A la altura De su cara Y tenía el puño Cerrado Raro Extraño Todos pensaban En sacárselo Encima De tirarlo De deshacerse De ese cuadro Pero para llevar La contra Toda la familia Porque estaba todavía Molesto Por haber abandonado A sus amigos Federico El adolescente Dijo Me lo quedo yo Me lo quedo yo Ustedes son unos miedosos Yo me quedo con el cuadro Del payaso Y entonces En la habitación Que le tocó De la mansión Lo colgó Bien La familia La familia pasó Aquella noche Lo más bien Todos contentos Porque nuevamente Estaban en una casa Grande Enorme Nueva Mucha gente Por conocer Salvo Como les decía Recién Federico Que era el que más Molesto estaba Pero Al amanecer Todo cambió Todo cambió Porque Josefina No despertaba La mamá De los chicos La esposa De Amílcar El médico No despertaba Todos pensaban Que era por Por el trajín Del viaje Por haber llegado A un lugar nuevo Estaba muy cansada Por desmantelar Toda la casa Pero Josefina No despertaba No despertaba Y a pesar De los esfuerzos De su esposo Médico De querer Reanimarla No pudo No lo consiguió Y esa misma noche La primera noche Que pasaron En esa mansión En la capital Guatemalteca Josefina Murió Todos estaban Muy muy mal Por supuesto El velatorio Fue Al otro día Y cuando Federico va A su habitación Se tira en la cama A llorar A seguir llorando En realidad Y no se da cuenta De De que el cuadro Del payaso Tiene Tiene un leve cambio Como si Si alguien hubiera Intervenido El cuadro El lienzo Porque Porque ahora El puño Del payaso No estaba Totalmente cerrado Sino que Tenía un dedo Levantado Tal vez Lo habían pasado Por alto Tal vez Vieron demasiado Rápido rápido El cuadro Tal vez No era Un puño Cerrado Al comienzo Tal vez Pero La cosa Se puso Peor Cuando Francisco El chiquito De ocho años A la semana Siguiente Empezó a tener Problemas respiratorios Empezó a no poder Respirar Y la cosa Fue tan grave Que Amílcar Tuvo que Llevarlo Al hospital Donde trabajaba Donde tenía Su nuevo puesto Y Trató De hacer Todo lo posible Nuevamente Como había pasado Con su mujer De Darle la medicación De Utilizar El respirador Que tenían En el hospital Y Y no hubo caso No hubo caso También Francisco Murió Tuvo que llamar Tuvo que llamar Amílcar A su casa Justo cuando El pobre De Federico Estaba Estaba bañando A A la más chiquita A Marcela De dos años En En una En una tina ¿No? En el baño La estaba bañando Tuvo que Interrumpir el baño Tuvo que correr al teléfono Tuvo que levantarlo Para enterarse De que su hermano Francisco Había muertes En el hospital Y nuevamente fue Y se tiró En la cama En su cuarto Y Y ahora sí Miró el cuadro Ahora sí Lo miró Y ahora vio que Tenía Dos Dedos Levantados El payaso Y de repente Lo más aterrador De todo Fue cuando lo vio Levantar Un tercer dedo Federico Entonces de pronto Entendió todo Se levantó Salió corriendo Salió de su cuarto Fue hasta el baño Solamente para encontrar El cuerpito De Marcela Su hermana menor Flotando boca abajo En la tina llena de agua Desesperado Federico corre Llega hasta el teléfono Llama por teléfono A su padre al hospital De cuenta lo que pasó Su padre no entiende Porque Federico llora Le dice algo De Marcela De lo que pasó Amílcar toma su auto Va a toda velocidad Esquivando autos Y camiones Y camionetas Desesperados Por llegar a su casa Para saber Qué había pasado No podían hacer Todas estas desgracias Una atrás de la otra Y Y entonces Federico Desesperado Se asoma al balcón De la mansión Esperando a su padre A que venga A que entre los dos Traten de entender Todo lo que estaba pasando Y justo Desde el balcón Termina viendo Como El auto A toda velocidad Del padre Que está llegando Por la avenida Se queda sin frenos Y choca Y choca de frente Contra la mansión Contra la puerta De entrada De la mansión Y no le hace falta Bajar Para darse cuenta El estado del padre Porque El padre sale despedido Por el parabrisas Y termina Muerto Frente A su nueva casa Federico Federico va A su cuarto Mira el cuadro Del payaso Y ahora lo ve Y ahora entiende todo El payaso Tiene cuatro Dedos levantados Cuatro Dedos levantados Y en un ataque De locura Quema la casa Quema la casa Quema Los cortinados Quema los muebles Quema todo Y sobre todo Quema Ese cuadro maldito Lo lanza A la hoguera En la que se estaba Transformando su casa Federico Se da cuenta De que En su locura No se escapa Cuando tuvo que escaparse Que las llamas Lo están tomando Lo están atrapando Que el humo Le está entrando Por las fosas nasales Y que no va a llegar A irse de la casa Y es lo que pasa No llega No llega Y lo último Que es Federico Antes de morir Es El cuadro Tirado Donde lo dejó Y ve como Como el payaso En medio de las llamas Levanta El quinto dedo De su mano Al otro día Cuando Los bomberos Ya apagaron el incendio Cuando están buscando Cuando están buscando En los escombros Restos de la familia De la casa Algo para entender También ellos Que había pasado La policía Encuentran todo Carbonizado Todo Absolutamente Carbonizado Menos 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 Una sola cosa El cuadro del payaso Estaba intacto Sin un rasguño Y nuevamente con el puño Con el puño cerrado Dios Tremenda historia El cuadro del payaso Guillermo Barrantes En Trasnoche Paranormal Pueden dejar sus comentarios En Twitter Numeral Para mí es paranormal Numeral Para mí es paranormal Y pueden escribirle Directamente a Guille Repetime Guille Redes sociales Mail Como hacen para encontrarte a vos Estamos entonces Este En Instagram Arroba Guille Barrantes Uno En Facebook Guillermo Barrantes Y en Twitter Arroba Guille Barrantes Señoras y señores Guillermo Barrantes En vivo Guille Gracias por estar con nosotros Esta noche paranormal A ustedes gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Un abrazo Señoras y señores Guillermo Barrantes En vivo En la trasnoche Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche paranormal Llegó el momento De escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Para mí es paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Para mí es paranormal Estamos en vivo En concepto 95.5 En vivo En Bebana Radio Hasta las 12 de la noche Ya viene el bonus Pero antes La historia retro Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Para mí es paranormal Si querés Suscribirte A Bebana Radio Y ayudarnos www.bebana.radio.com Botón de suscribirse www.bebana.radio.com El botón de suscribirse Ahí te podés suscribir Con tarjeta de crédito De débito En efectivo Rapi Pago Pago Fácil Mercado Pago Wallah Paypal Todas las opciones Si no nos envías Un Whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real De El tiro del final Basada en hechos reales Cuando tenía 10 años Nos mudamos a la casa de mi tío Primero mi papá me había contado Que mi tío se había ido de viaje Cosa que creí Durante varios y largos meses La casa de mi tío Era grande Era grande Amplia Tenía mucha luz Y parecía muy cómoda Mi tío se debe haber ido apurado Yo pensaba Porque los muebles están intactos Incluso su ropa todavía estaba en el placar Mi papá Me dijo varias veces Que no tocara nada Que el tío podía volver en cualquier momento Las noches pasaban Y la habitación encerraba una energía especial Yo recordaba a mi tío Muy vagamente Porque la última vez que lo había visto Yo tenía 5 o 6 años Recuerdo perfectamente aquella noche Estaba a punto de ir a dormir Me terminé de lavar los dientes Mamá me dio un beso en la frente Papá pasó a saludarme Desde la puerta de la habitación Y la cerró Algo que no les conté Soy hijo único Cuando estaba preparándome para dormir Y me estaba por acostar Noté que las sábanas Estaban infladas Como si cubrieran algo O a alguien A veces suele pasar Que las almohadas se meten en la cama Y parecen una persona Pero este no era el caso De verdad parecía un cuerpo Tenía miedo de acostarme Podía incluso ver Cómo ese cuerpo Que estaba bajo mis sábanas Respiraba Se movía Se inflaba Y se desinflaba Me acerqué con mucho temor Y empecé a tirar De la sábana También de la frazada Destapé completo Y ahí lo vi Estaba mi tío Acostado Se sentó en la cama Y pude observar Cómo de su frente Caían gotas de sangre En su frente Tenía un agujero Logró abrir la boca Me señaló Y se desvaneció En el aire Inevitablemente Le conté todo A mis padres Recibí como respuesta Una noticia Que no esperaba Vivíamos en la casa De mi tío Porque mi tío No se había ido de viaje Se había suicidado En el cuarto En el que yo dormía Recuerdo el estado de shock En el que entré Cuando me lo dijeron Sin embargo La frase de mi viejo Todavía retumbaba En mis oídos Hay que tenerle miedo A los vivos Y no a los muertos Sin embargo Eso no terminó ahí Varias veces Mientras me estaba Quedando dormido Escuchaba el sonido De un arma cargándose Me quedaba quieto Me quedaba quieto En la cama Boca abajo Unos segundos después La explosión Una y otra vez En mi cerebro El sonido del tiro Y la cabeza explotando Y la cabeza explotando Pensé en rezar Otra de las madrugadas Me desperté La casa estaba En completa inmovilidad En silencio Solo se escuchaba El reloj Segundo a segundo Decidí empezar a rezar Cerré los ojos Y me quedé boca arriba En la cama Junté mis manos Y empecé Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino No llegué Ni a la mitad Del Padre nuestro Que sentí Que otras manos Agarraban las mías Y presionaban fuerte Tan fuerte Que me sonaban Los dedos Seguía rezando Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden En ese momento Con los ojos cerrados Sentía como goteaba La sangre en mi pecho Mi tío Me sostenía de las manos Y flotaba en el aire Por encima mío Las gotas iban subiendo Por mi cuello Por mi boca Por mi nariz Y por mi frente Abrí los ojos Y ahí lo vi Estaba suspendido En el aire Con la boca abierta En estado de putrefacción Con el tiro Con el tiro en la frente Y otra vez Desapareció Cada noche El momento de ir a dormir Era un verdadero castigo Sabía que en algún momento De la madrugada Me iba a despertar Y mi tío Iba a estar ahí Lo veía en los espejos Lo sentía caminando Alrededor de la cama Lo escuchaba Lo sentía Hasta que todo cambió Esa noche Me levanté al baño Iba encendiendo las luces A medida que avanzaba Cuando terminé Volví a mi habitación Y mientras caminaba Por el pasillo Lo vi Mi tío Parado Bajo el marco De la puerta Llamándome Me quedé paralizado Me miró fijamente A los ojos Tomó envión Y a la velocidad De la luz Lo tenía al lado mío Se acercó A mi oreja Y emitió un sonido Que hasta hoy Me pone los pelos De punta Era un grito De dolor Cuando dejó de gritar Se puso a llorar Y al oído Me contó Lo que cambiaría El destino De mi vida Esa misma madrugada La policía Irrumpió en mi casa Detuvieron a mi padre Le pusieron las esposas Mi madre No entendía nada Al principio Revisaron Donde les dije En el fondo Abajo del cantero Recién hecho Lo rompieron A masazos Debajo de la tierra Enterrada Estaba el arma Estaba el arma Y las balas Y algo más Restos humanos Que correspondían A mi tío Que jamás Se había suicidado Había sido asesinado Por mi padre Por mi padre Lo detuvieron Y aún hoy Cumple condena Como lo supe Me lo contó Mi tío Su fantasma Su espíritu Vagaba por la casa Vagaba por la casa Para que alguien Se enterara Que en realidad El tiro del final No se lo había pegado Se lo había dado Mi papá Esta historia Es real Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Super tendencia En la república argentina Gracias totales Numeral Para mi es paranormal Numeral Para mi es paranormal Tendencia en el país Sigan usando el hashtag Jueves a la noche Ya empieza el bonus Que es el programa Del jueves pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 3 de la mañana Mucha gente Que se está enterando De la vuelta del programa Por radio El otro día El seguridad De Canal 26 Me dice Che Volvió a la trasnoche Paranormal Estaba haciendo zapping Y te escuché Yo estaba al aire Ahí en el canal Y escuché el bonus Le digo así Y bueno Ahora ya es fan también Volvió Porque era fan en pop Y ahora es fan en concepto Bueno Que suerte Sigan sumándose El sábado Fui para Pilar Y cuando pasé por el peaje Me cobró el chabón Y después de cobrar Me dice No Te cobré Héctor La puta madre Me dice La compañía que me haces A la noche También escuchaba por concepto Así que un abrazo No le pude preguntar el nombre Al amigo del peaje Ahí de Pilar Bueno Señoras y señores Acá lo que hay que hacer Es suscribirse a Evana Radio Para que esta locura siga Si ladies and gentlemen 150 pesos por mes Nada más es lo que pedimos Una suscripción voluntaria Si te gusta el programa Si querés apoyarnos Si querés que siga adelante La trasnoche paranormal 150 pesos por mes Por débito Crédito Tarjeta de crédito De débito De efectivo Como quieras No tenés excusa Si el tema es cómo pagarlo Excusa no tenés Ahora Si no tenés un mango No te vamos a decir nada La suscripción es voluntaria Así que si nos querés ayudar Dale para adelante Dale para adelante como él Que le da siempre para adelante Yo conozco mucha gente En mi vida Por el trabajo además Conozco un montón de gente Pero poca gente Tan positiva Justamente de esto De darle para adelante Como él Digamos como él Que además lo conozco Por afuera del programa No lo conozco de la vida Un remador Si pero además Siempre con ánimo Para ir para adelante Lo que no significa Que no sea un puteador también Que eso me gusta Pero que la puteada Te da fuerza La puteada es un envión también O sea Claro Es la patada en el culo Pero además La puteada Te da envión Para seguir adelante Porque viste que Hay muchos libros De autoayuda Que dicen no Este meditas Meditación Y conectarse con uno mismo Y siempre para adelante Y olvidar A veces es necesaria Una puteada Para salir de un lugar Mirá si te golpeás El dedito chiquito Del pie Y vas a decir Oh me he golpeado No Te acordás de tu abuela Tu tatarabuela Pobre La cama La cagás a puteadas Por eso te digo Para mí en eso Es un ejemplo Señores y señores Arroba Cento el águila Bienvenido Cento Muy buenas noches Carajo Si señor Yo me acuerdo No me acuerdo Cuando estabas ejerciendo El sacerdocio Si eras puteador Creo que no No puteabas ahí Si no Si si Pasa que Tuviste la suerte De no estar en los momentos álgidos Ah Cuando se ponía picante No No si hubo momentos Digamos Especialmente Con gente Viste Cuadrada Que siempre está Las tenés en todos lados No es que solamente en la iglesia Que te vienen con esa famosa frase Acá siempre se hizo así A mí me ponía loco Porque Cuando no No hay capacidad de evolucionar Yo no te digo cambio Solamente No hay capacidad de evolucionar La verdad Sinceramente Yo me vuelvo bastante Bastante vehemente Por decirlo finamente Porque estamos con una dama como May Si claro Bueno Ponele Te pregunto en función de lo que mucha gente en los últimos días me está diciendo Gente que Con la que hablo O por las redes sociales O en el trabajo Que me dice Yo no creo en Dios O sea Creo en Dios Pero no creo en la iglesia Me hacen esta diferenciación Yo no creo en el Dios de la iglesia Me dicen esto Lo escuché como varias veces Yo no creo en el Dios de la iglesia Entonces viene la re pregunta Pero crees que hay algo El otro día por ejemplo Tomé una clase de inglés Y con la profesora estábamos hablando Y en inglés ¿no? En algún momento empecé a hablar en español Porque no me salía Pero se dio la charla de paranormal De la religión Y terminamos hablando en serio De creer en un Dios En un creador A lo que muchos le llaman universo Pero que en definitiva es una fuerza creadora Que une a todas las religiones Esta chica Esta profe es Armenia Entonces me contaba del conflicto que hay en Armenia Con Terrible Está pasando otra vez Con el país limítrofe Con Turquía Y que están bombardeando Bueno En nombre de la religión en realidad ¿no? Porque termina siendo una cosa política Pero en nombre de la religión Se mata un montón de gente Como ha pasado muchos años Y ella me decía Yo creo que hay un creador Que es el mismo para todas las religiones Pero no es el Dios Que te vende la iglesia No es el Dios del relato de la iglesia Claro Entonces siempre llegamos Como a la misma conclusión De que no es el Dios Donde necesitas un intermediario O sea No es ese Dios No es que necesitas sí o sí un intermediario Los sacerdotes pueden ayudarte Pero cuando ya se arrogan el derecho exclusivo De hacerte llegar a Dios Cagaron ahí Digo Vos eras distinto en ese sentido Y por eso te fuiste Evidentemente Por alguna de estas razones También debes haber dicho Esto es hasta acá Pero digo ¿Cómo? ¿Qué te pasa a vos en este presente? Ya post pandemia Porque estamos Gracias a Dios Cada vez más cerca de la vacuna Ayer te dábamos una información Donde finales de diciembre O marzo La vacuna ya va a estar aplicándose En Argentina Porque está funcionando muy bien La de Oxford Pero digo Ya en este escenario Terminada la pandemia ¿Cómo crees que queda La iglesia parada? Porque yo lo voy a decir Yo lo que opino Es que la iglesia queda muy mal La iglesia católica Sobre todo Va a quedar muy mal parada Porque ya que no había fieles Ahora hay menos Obvio Porque la gente también Hizo un redescubrimiento Con el creador O sea En este tiempo de encierro Yo escucho un montón de gente Que me termina diciendo ¿Vos sabés que sí? Me estoy conectando Estoy leyendo otro tipo de textos Que me conectan con la vida Eso también es Dios ¿No? Digo Por lo que no le pongan el nombre Y no lo imaginen De barba O vestido de blanco Arriba de una nube Como nos hicieron creer Digamos Desde los íconos O los arquetipos Pero digo Un poco la pregunta es ¿Cómo crees que quedamos parados ahora? Digo A nivel En general A nivel Iglesia Pero también a nivel Creencia De que hay algo Que nos guía A mi parecer Y si Y si Y no te quisiera generar Ni a vos ni a May Un problema Porque bueno Espero digamos Que no Esto no No lleve a ninguna A ninguna persona A tener alguna animosidad Confrontativa Digamos Fundamentalista ¿No? Creo que se acaba Una época de hipocresía Me parece que La iglesia se ha quedado Demasiado lenta Y demasiado Ambigua Ante un misterio Que es el misterio Que nace Sencillo y profundamente De la palabra Misma de Jesucristo Y del Evangelio De la propia Sagrada Escritura Que es el misterio De la vida Me parece que Cuando la vida Nos cuestiona Profundamente Y nos pide Que cambiemos Toda nuestra estructuración Y todas las estructuras Que le imponemos Con las cargas morales Las cargas religiosas Y demás Y demos más Respuestas Desde una empatía Vivencial Cercana Fraternal Que busque más Lo que une Que lo que separa Creo que Una de las instituciones Que ha quedado Realmente diezmada En ese aspecto Es la institución católica O sea Occidente Porque la iglesia Corresponde A una mirada occidental De la fe Distinto desoriente Que tiene otras características Y otro proceso Muy, muy, muy Muy, muy, muy Adulto Para mi entender Occidente Se ha quedado En una En un dios Cerebral En un dios racional En un dios Este Que se Que se rige Por estructuras Y definiciones dogmáticas Y ha ido Implementando En algunos lugares Por ejemplo Voy a poner Como ejemplo Los santuarios Un acercamiento Más Este Vamos a decir Popular Un acercamiento Más genuino Desde la simplicidad Y la universalidad De la fe Del pueblo de Dios Pero bueno Eso no alcanza La institución Como bien dijiste vos Se vio totalmente Sobrepasada Por esta situación De pandemia Y cada hogar Se transformó En un templo Cada familia Se transformó En una unidad Eclesial Y cada persona Se transformó En un culto viviente Cada persona Pudo ser Y pudo tener Acceso directo Desde su emocionalidad Tocada por el dolor Por la enfermedad De un ser querido Por la muerte De un ser querido De un amigo Por la situación De flagelación Que se genera Con esta situación Económica Que ha demolido La vida El trabajo El proyecto Los sueños De muchas personas Bueno Todos 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 Los que están En esta situación Tienen un trato Directo Cercano Empático Con la persona De Dios Sea que lo llamés Universo Sea que lo llamés Vida Sea que lo llamés Alá Pero bueno Hay una mirada Trascendente Que eso es lo importante Y eso es Lo que la institución Religiosa No supo comprender Y no supo acompañar Esa es Vuelvo a decir Mi mirada Particular Y no sé Si Ayuda o no Pero bueno Es lo que yo Percibo Lo que yo He venido Reflexionando Y lo que también He venido Consultando Varios curas Esto no te lo digo A boca de jarro Porque quiero quedar bien Con vos Héctor Y generarte algo Hermoso Para que exploten El programa Yo he venido Hablando Muchos curas He venido viendo Cuál es El discernimiento Que está teniendo De la iglesia Particular de Buenos Aires Con este tema La crítica interna Que hace muchos curas A la actitud Digamos Temerosa De la iglesia No estoy Yo te puedo asegurar Héctor Que yo no estoy Divagándote Ni a vos Ni a May Ni a la gente Cuando trato de hablar Y vos me das La oportunidad De hablar de estos temas Trato de darte Argumentos firmes Y sostenerlos No solamente Con lo que leí Con lo que viví También con lo que escucho Con lo que investigo Y con lo que también Otros me ayudan a pensar Ojo Porque yo no soy pensante Por mí mismo Por eso soberbia A mí siempre Personas como vos Como May Y como todas las personas Que integran Bebana Me han ayudado a pensar Y por eso te doy esta respuesta Y ojalá Bueno Sirva también Para poder Seguir repensando Nuestra vinculación Con la vida Y con lo trascendente De la vida Fijate que no te estoy Nombrando a Dios Claro, claro No, yo te lo Lo planteo además Desde un lugar De par De par con la gente Que nos está escuchando También Vos tenés el bonus track De haber estado Del lado de adentro Lo mío es Una intuición O percepción Y también un poco De lo que uno charla Pero como este programa Rosa lo espiritual O se mete De lleno Lo espiritual En determinados momentos Es un tema recurrente Me imagino que la gente Que nos está escuchando También va a querer opinar Por eso los vamos a invitar A opinar Y que no sientan Que a esto es una Bajada de línea O sea, la verdad La verdad no está Dentro del parlante Nosotros somos igual a vos Estamos planteándolo Para que venga la vuelta Y para que lo podamos dialogar La verdad no es Lo que decimos nosotros Sino es Una opinión Y vos podés dar la tuya Numeral Para mí es paranormal En el twitter Numeral Para mí es paranormal O en el audio De whatsapp 11 27 84 107 3 Ahí también te vamos a escuchar Y como decía Centu Si venís Desde el lado fundamentalista Cagamos Porque no No se va a poder Generar un diálogo Digo La idea es Poder repensar Y reflexionar Sobre Que lugar le damos A Dios en la vida Si creemos ¿No? Y que lugar le damos En función De la iglesia En las instituciones A mí por ejemplo En lo particular Me está pasando eso Digamos Ya en todo este tiempo Que no pude ir más Ni siquiera a una parroquia A meditar un rato Descubrí que Dios estaba mucho más presente Que lo que yo creía En mi vida cotidiana Pero lo descubrí ahora Estando solo En mi casa Haciendo otras cosas Digamos Digo bueno Estuvo siempre No lo veía A mí lo que me pasó Es que yo me preocupaba Por cosas Y no me daba cuenta Que estaba siempre Que era tan fácil Como mirarlo Y mirarme Para reconectar Entonces digo Bueno Cuando vos lográs eso Ya después empezás A prescindir De otras cosas Que te la complican Un poco Que te la complican En el sentido De que yo creo Que hay que separarlo Las creencias Las creencias personales Con una institución Que En algún punto Como que yo creo Que perdió la esencia ¿No? La esencia de No estamos hablando Del tema pedofilia Y eso Que también En algún punto No May En todos los puntos Lo que estás diciendo vos Es neurálgico Perdió la esencia Obviamente Está bien Bueno Está bueno Porque lo mío Es una impresión Desde afuera Digo Y sin ser muy conocedora De la institución Porque fui a escuela religiosa Dos años nada más Y la verdad Es que no me gustó No me gustó El manejo No me gustó La imposición de ideas No me gustó El querer contarme Un cuento casi infantil Y pretender que yo lo crea O sea Yo de verdad Te digo Tuve un profesor De catequesis Que me decía Nos vamos a morir Y vamos a ser flacos En el cielo Y vamos a ser jóvenes Y lindos Y yo decía Pero pará Si estamos hablando Del espíritu El espíritu no tiene Ni forma Ni juventud Ni vejez Entonces ¿De qué me estás hablando? Yo encontraba Discrepancias todo el tiempo En lo que me querían decir Y lo que para mí Representaba La institución de la iglesia ¿No? Que tenía que ver Con ayudar al prójimo Con Contener Con tener una función social Me parecía Un disparate total Entonces Mi paso Por un colegio religioso No hizo más que confirmar El prejuicio Que yo tenía Sobre algunos miembros De la iglesia ¿No? De esta institución Que Bueno ahora Si Sentú me dice Que El estando de adentro Si puede confirmar Que se desvirtuó Yo creo que sí Que su esencia Está completamente desvirtuada Y tiene que ver también Con que la gente Dice Che Está mostrando mucho La hilacha Ya no es lo que era Ya no De alguna manera Ya no me representa ¿No? Entonces prefiero yo Seguir creyendo En lo que yo creo Que no me hace Ni más ni menos Religioso Ir a la iglesia El domingo Me quedo con eso Y punto Mi comunicación Con Dios O con el universo O con lo que sea Es íntima mía Y de quien me escuche Ya no Yo te pongo un ejemplo Y No sé si No me quiero extender Mucho más Te acordás que yo te hablé Hace unos meses Que había empezado A ver la serie Jesús Bueno A mí me llamó La atención Profundamente Y la verdad que me decepcionó Mucho más todavía Cuando empecé a ver Por redes sociales Como personas Muy comprometidas Con la fe ¿Viste? Denostaban Este La serie Yo digo En un momento Tan difícil Como el que se está viviendo O sea En un horario Donde En vez de estar escuchando ¿Viste? Noticias que realmente Son dolorosas Y muchas veces Son alarmantes Que Que el público En general Tienda A una A un producto religioso Que le dé otro mensaje Otra 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 dimensión De las cosas Otra Otra manera De poder simplificar La vida ¿Por qué se tiene Que denostar? ¿Por qué tenemos Que empezar O por qué se tiene Que empezar Este jueguito Afectivo Desequilibrado De decir Bueno Pensás como yo No vas a ganar tal cosa No vas a ir al cielo Yo recuerdo Le decía A un amigo mío ¿Sabés por qué Empezaron las religiones? Porque empezaron Los problemas Afectivos Emocionales No resueltos De los hombres Y empezamos a inventar cosas Entonces Como yo Me peleé con aquel Porque pelea de hermano ¿Viste? Porque la primera pelea De hermano En Caín y Abel Listo No, Dios es mío No, Dios es mío No, no, papá es mío Papá es mío Se cagaron a ti Y entonces empezaron A inventar cosas Entonces empezamos Yo voy a inventar Que mi papá es mío Porque hago tal cosa Yo tal otra Dejame hinchar la pelota Si al final Al fin y al cabo Cuando tengamos que pasar Por la puerta de la vida Porque para mí No hay que pasar Por la puerta de la muerte Por la puerta de la vida Ese padre es el padre de todos Y cada uno Que es tanta vuelta Y no va a estar mirando Si vos te vestiste de negro Si vos te vestiste de blanco Si vos te ponías de rodillas Va a mirar otra cosa Va a mirar Si vos hiciste el bien Si vos trataste de ser coherente Si vos buscaste ser feliz Y hacer feliz a los demás Si vos trataste siempre De celebrar la vida En todo momento Y si dialogaste Si te fuiste de esta vida De esta historia De este paso Aprendiendo Más de lo que escuchaste Que de lo que diste Si lo que diste Fue darlo El amor perfecto Pero yo creo Que si te dejaste Completar por otros Dios es comunión Entonces Donde hay comunión Donde hay diálogo No importa la bandera La religión La raza La mirada Ahí está Dios loco Entonces Dejémonos de echar los huevos Perdóneme que lo digas Señoras y señores Vamos a cerrarlo acá Pero pueden seguir opinando Numeral para mí Es paranormal Numeral para mí Es paranormal Ahora sí El final del programa Que también Pongan sobre el tapete Pongan aquí Cuáles son las búsquedas Cuáles son los sueños Las necesidades Cuáles son las luchas Cuáles son también Los proyectos Que ya se van cerrando Porque estamos pensando Ya en las fiestas Prácticamente Pero también en el año Que viene Porque estamos pensando También en todo Lo que vamos a Recomenzar Y a revincular Con cada parte De nuestra familia De nuestros amigos Empezamos a soñar En grande Porque la esperanza No se acaba Empezamos a vivir El viernes Con una sonrisa Como dijimos Y empezamos nuevamente A sentir que ese abrazo Nos fortalece Y nos da paz La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar el jueves Y cerrar La semana en vivo Bueno Mañana es viernes Lo mejor de la semana En el aire Volvemos el lunes En vivo A las 9 de la noche Ya falta menos Para el sorteo Del arcade Pueden comprar Su rifa bebanera Entrando en Mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Ahí tenés el tweet Fijado para comprar La rifa bebanera O un whatsapp 11 27 84 10 7 3 El sábado ¿Dónde te escuchan Y dónde te ven May? El sábado a la mañana Estamos acompañando ahí A Facu Pastor En Foja Cero Hacemos un programa Muy lindo De sábado a la mañana A partir de las 8 Los esperamos En AM 910 Radio La Red Y también a la tarde Los esperamos en Escandalones Con Rodrigo Lucich Para divertirnos Para darle un cachetazo A la realidad Y que nos olvidemos Un ratito Una horita De pura diversión En los Escandalones Por América A las 8 de la noche Muy bien Y Centu ¿Qué haces el fin de? El sábado Me encuentro con un amigo Me reencuentro Nos reencontramos En Santel Vamos a tomar un café A celebrar la vida Excelente El fin de semana Pienso ser feliz Está lo que tengo agendado Voy a ser feliz Ese es el plan Ese es el plan Te vamos a copiar Bueno Nos vemos el lunes Gracias a todos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta el lunes Bueno Que cagazo con las historias ¿No? Ahora si Después de la bendición De Centu el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazame hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Cerramos Pueden seguir usando numeral Para mí es paranormal Numeral Para mí es paranormal Y hoy viene de meditación ¿Has intentado alguna vez Retener una pelota playera debajo del agua? Es imposible Opone una gran resistencia Lo mismo ocurre cuando intentamos ocultar o negar quienes somos La represión puede manifestarse de las formas más insólitas Como por ejemplo Cuando alguien intenta negar su verdadera sexualidad o género O al reprimir sus sentimientos y no permitirse sentir la plenitud Y la totalidad de la maravillosa condición humana Acordate Tenés todo el derecho a hacer y a expresarte como te plazca o como quieras Se trata de tu propia vida Violeta se casó varias veces antes de descubrir que quizá Le gustaban las mujeres Siempre le habían atraído Pero nunca se preocupó de analizar a fondo si se podía plantear mantener una relación Con una persona del mismo sexo Como nació en la década de 1920 en Inglaterra Se vio obligada a llevar un estilo de vida bien visto para la sociedad Basado en las expectativas de los demás Incluso después de tres matrimonios Violeta sabía que en una relación de pareja tenía que haber más plenitud y complicidad Violeta no conoció a Ronda hasta las 60 Ronda siempre había vivido su propio arte Pero Violeta solo sintió que empezaba a vivir como realmente deseaba Cuando sus vidas se unieron Si sentís que no podés expresarte tal como sos en el mundo Acordate que el universo te adora Y te ama Querido universo Ayúdame a reunir el valor para expresar mis sentimientos Desde un estado de autenticidad Guíame